El Club Alianza Petrolera con Mirasa a las temporadas del año 2021 del fútbol profesional colombiano ha iniciado de lleno sus prácticas bajo la dirección del profesor Wilson Gutiérrez. Primer día de trabajo, es importante que estamos todos completos, los jugadores que se han contratado llegaron todos, los que ya venían de entrar llegaron todos. Es una ventaja para nosotros poder comenzar el trabajo con el grupo así. Se hicieron las valoraciones médicas, hay algunos exámenes por hacer para ya dar la confirmación médica que todo el mundo está apto para estar. El primer compromiso de la máquina amarilla este año será el próximo miércoles 13 de enero ante Deportes Quindios por cuartos de final de la Copa 2020. Vamos a tratar de ajustar esos pequeños detalles que nos hicieron el año pasado falta, hacer en estos nueve o ocho días lo que más podamos hacer, técnico táctico que hemos venido manejando con el profe Wilson. Y bueno, Dios crea que ya el día de miércoles podamos empezar con una victoria en el 2021 que es lo más importante que ahorita estamos pensando. La preparación es algo muy corto porque ya la otra semana tenemos la primera competencia contra el Quindio, entonces creo que es de hacerlo rápido y estar a punto lo más rápido posible. Sí, la verdad fue poco tiempo de descanso, tratamos de prepararnos en las vacaciones y llegar lo mejor posible a los entrenamientos y creo que los muchachos y todos han tenido buenas sensaciones en el entreno, en la práctica del día de hoy. En las últimas horas las directivas del Club Petrolero han dado a conocer su más reciente contratación como refuerzo. Se trata de George Bairon Garcés Moreno de trayectoria en el Balompié Nacional. Contento porque se me da la oportunidad de llegar a este buen equipo, una buena institución y ahora seguir trabajando lo que queda pretemporal y ya empezó en el partido el miércoles. Un primer día excelente, me recibieron de la mejor manera y acoplándome al grupo.